Música Música Hablarte de charol, pero es que hoy no saque nada No te puedo sacarte un celular Pero teme que esa madre se humilla Las quesadillas llevan queso, pero las quesadillas Güey, son de harina Como el Teraq dice, que mamada La rima se quise enterada Este vato es triste Soy como Teraq, pero yo no cuento chistes ¿Era un minuto siendo como él o tirándole a SMC? No, no lo sé Soy como Teraq, el doble tempo lo pasé TIEMPO Teresa PSV, FZ, dale, su mamá Aquí pala Era el mejor minuto que yo, güey Un minuto halagando al TV TENGO QUE ALABAR UN POCO AL TEDEB Me va a salir mas y eso yo lo sé No mames compadre Ahora soy como estos monaguillos Estupandole al padre Son los hijos de conozco los muslosos Me parecen un poco sosos Ya lo saben, impala tiene escuela Yo no alabo a TDB, TDB me la pela Que tienen a su madre Hijos de puta les voy a poner un baile Tómame, es que cosillas No es cierto de esto, si quieres me pongo de ron No te la creas, no quiero ser TDB ni otras codiceas Güey, en esto soy fuerte A la verga, TDB, TNG hasta la muerte Mamá, te presento a mi casa, no me importa Ahora estoy raflando en la plaza Que se deje, dice mi compa, no le importa En unos años habrás de ellos Me falta una Me distinto por mi minuto TDB son diminutos, me valen verga Estos güeyes ya los puse de luto Tiempo Se la lleva a FZ Se la lleva a FZ Vamos con el segundo round Minutos libres, si de vuelta Ida y vuelta Inicia impala ¿Estás listo impala? Siempre Siempre, siempre, siempre Siempre Y se lo damos en 3, 2, 1 Siempre Hablaste mal de Tera Yo hablé mal de TDB Pero bueno, es algo normal Y eso yo lo sé Tú y yo algún día Seremos algo grande Tú me caes bien No todos estos chupaglandes Por eso hablo como quiero Y soy lo que quiero ser No lo que ellos quieren que sea Pero me vale verga eso Tú y yo somos amigos Tenemos un proceso Ya no jalas a los entrenamientos Estás mal Tú en todo momento Eres como una herida Que nos cicatriza Cada que te abres Neta que me lastimas Ya no te veo por mi cuadra Incluso ya no te veo Cuando paso por tu casa Eres un hijo de puta Yo mismo te voy a convertir mi puta Ah, me atrabé un poco Pero es pa' que tengas punto Sí Ah Ahora te voy a dejar ganar Para que veas que en Matarredondas Sí hay hermandad Última ¡Bien! Somos amigos Son amigos Mamás con eso O le sigo Pero eres buen amigo Espera Ahora también eres amigo ¡Adiós! La amistad es primordial en el principio A ver, todo lo que me hizo Yo soy Alejandro, güero Ahora sí es el PC Unas pinces personales A la vez Ey hermano, estás de luto Ey Si me hablaste de los puntos Pues caile Claro que yo le quito tantos puntos ¿Lo entendiste? Lectura de braille Sí Hermano, ¿qué? Yo si soy la polla, yo te gano, me frita y te degolla De hecho, parece que te estoy matando, todos lloran porque pico la cebolla Y tú no puedes hacerlo como este lo hace, cada que tira dentro de los compases Somos compas, pero yo lo creo, y si hoy yo gano, te invito a ver los pelos De la zona roca, de otra roca, pero créeme, mi rima si es preciosa Pero créeme, no es lo mismo, no me aguanto a la mirada, como un niño con autismo El comunismo, eso yo no sé qué es, pero bueno, yo lo podría ejercer Hermano, créeme que tú no me ganas, soy reportero, le gano en primera planta ¿Pero qué? ¿Cuántas más me quedan? ¿O creo que ya puedo retroceder? Es la última, ya para variar, es la bandera blanca, hoy te toca estar en paz TIEMPOOOOO Cámbiamese a mí Recuerden que estamos en un espacio público y hay mucha gente viéndonos ¿Ok? Intenten moderar su lenguaje Por favor Empez** Bienvenido Hey, 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 hey FZ FZ Dicen los dos vos te crees Dos Uno, cinco Hey hermano, tu freestyle créeme no tiene ni acotes Yo te parto a ti, y a uno que otro mediocre Hermano, tus rimas son como que medias tibias No hiciste asaltar a nadie como concierto de Arturo Silva No mames, me machete que neta no la llaves Ey, esas rimas es como para que las ames Güey, pero neta, es normal que no lo noten Si me pongo mamado, podría estar en un chico de póster No lo quiero estar, porque yo soy así No tienen nada pa' hablar, yo sí te tiro un frío Hermano, créeme, que este vato no puede acordar Yo soy Netflix, tú pasas desapercibido en Slim Ey, y mi vida opaca a ti, eres malo Güey, créeme que ahora mismo sí Hermano, neta, que yo a ti ni te toco, soy un mollo Güey, pero hoy me agarraste muy loco, muy loco Y eso créeme que yo ya lo traje Hermano, créeme que tú ya la cagaste Tú no eres bueno, güey, lo veo en el reflejo Me soñaste porque debajo de tu almohada puse un espejo Última Un espejo, güey, tú lo entendiste Hermano, créeme que te voy a joder Te gané una y lo haré otra vez Con cilantro tu cuerpo voy a barrer Tiempo Regresame el beat Bueno, animarse un poco más en sí, por favor Es que a Impala no le gusta el doble Quiero que le den entrada a estos dos titanes del freestyle Y se los damos en tres, dos, uno, tiempo Un minuto que soldaste, güey, me sonó escrito Y lo digo ante todos, por eso, con eso insisto Anoche soñé contigo, eso dijiste en el momento Bueno, sí, soñé contigo, pero luego te cuento Dijiste que a Tera Santa no le trajo nada No mames, güey, en serio, eres la mamada Ahora te lo digo en tu jerga Santa Claus pensaba que eras puto Porque te trajo pura verga No mames, no es de regalo No tengo muchos, pero algunos sí son caros No, en serio, hablo de regalo A ti, pon papo, te trajo nada No tengas ese descaro Ni siquiera tuviste un pino en tu casa No sé para qué, vergas, le juegas a la mamada No mames, la pura pus No tuvo pino ni luces, le sale cara la luz Y luego, pa' pagar, no te alcanza Dice, 15 días me la cortan y 15 días lo pago Pero bueno, no pasa nada Por eso tienes el Sancho Que el vato te la paga Última La última me queda, quieren que siga Pobrecito de mi colega Pobrecito La última te la dejo hermano Que no diré pesejadas Bueno, mejor me callo Tiempo No, se me ocurrió un poco Pobrecito Pobrecito Pobrecito, pero comprobate Pobrecito 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 El que terminó, el que terminó. Inicia FZ, inicia FZ en 40, nos vamos en 3, 2, 1, 1. Esa que se es ironía, que no me ganes Wey, meta mi sinfonía Claro que no me gritan nada, pero igual me crezco como el árbol de la vida Me vas a dar una camiseta, aunque no me quede Puedes comprar ultratalla Bueno, si se puede Yo rapeo al cine traigo la película de Spiderman Aunque no la veas bien Aunque no le había bien, como en 3D Pero bueno, ese Wey lo puede entender Hermano, créeme, lo contemplo Quería ir a ver a la función Pero le cobraban dos asientos Estaban muy caros, por cierto Y pura verga voy a pasar dos asientos Es más, la película ni me interesa Tengo otras importantes cosas que hacer en mi casa Sí, pero bueno, creo que lo puedo joder En su casa, eso dicen que lo puede hacer Claro que yo soy como Peter Parker Pero el de memes, porque te digo No mames, Mary Jane Estás hablando de memes, sentiste a él Incluso otros güeyes Chingas a tu madre, hijo de puta Te la pelas Hey hermano, créeme que Te la pelas nunca Este vato, créeme que lo mando pa' la tumba Yo creo que si me saco el pipillo Sería el único ser que le toparía hasta la nunca A la verga, estás matando de verga No mames, no es normal que tú la muerdas Sácate el pipillo, si quieres Yo no tengo pedo Que se chupen entre ustedes Que se chupen entre ustedes Neta, le das bien culero Hermano, créeme que podría ser como un pullero Tus rimas son básicas Mucho más básicas Que la puta cangurera en un puntero No mames, si la usan pa' guardar dinero Incluso algunas la usan pa' guardar muglero Tú no me hables de puntero Si ni siquiera sabes llegar Al que está en tu propio pueblo En mi propio pueblo Es la madre que es pero bueno Créeme que este vato no lo notas Yo uso lentes No lo notas Si yo voy al puntero Yo pediría dos de mota A ver, préstame tus lentes Ah, no seas puto Préstame tus lentes Te los voy a romper a la verga Hasta que digas No mames, sin palas Te pasas de mierda TIEMPO